Hola, ¿qué tal? Soy Arantxa Leal de Sober Life. Ya me conocéis por el primer vídeo de las Webcam Ciconia. Cuando íbamos a subir al nido, los agentes forestales a limpiarlo y a ver cómo estaban los pollitos. Pues como habréis podido ver hoy, y gracias por supuesto por seguirnos tan atentamente y por avisarnos, las cigüeñas han dejado una gran bolsa de basura negra que ha estado a punto de asfixiar a los pollitos porque los tapaba completamente. Exactamente. Estamos hablando con los agentes forestales para tratar de volver a subir al nido con seguridad y poder retirar otra vez esta basura que han vuelto a llevar al nido. Como habréis comprobado, es algo muy habitual, ya que el otro día ya quitamos basura y habrá que volver a subir a quitar más basura. Con esto queremos hacer una pequeña reflexión. Todos habréis visto todas las imágenes de los albatros y las aves marinas que llegan a las costas y tienen el estómago lleno de restos de plástico. Pues en las aves terrestres también pasa lo mismo y las cigüeñas es un claro ejemplo del problema que supone la basura en nuestros campos y en nuestros alrededores. Todo el mundo que vaya a pegar un paseo por el campo encontrará siempre alguna botella de plástico o algún resto. Con esto, ¿qué queremos decir? Que es muy importante reducir, reutilizar y reciclar. Que si vamos al campo, todo lo que nos llevemos a devolver con nosotros. El campo no necesita la basura que nosotros llevamos. Porque, como sabéis, aparte de contaminar y ensuciar, estamos provocando que otros seres vivos, como las cigüeñas, puedan llegar a morir debido a nuestra basura que tiramos. Las bolsas, las cuerdas que dejamos en el campo pueden llegar a amputar una pata o una cigüeña. Pueden llegar a hacer que se ahorquen al intentar salir del nido. Entonces, es mucho mejor tener la naturaleza limpia de nuestras basuras. Así que ya sabemos, chicos, nos ponemos las pilas y a reducir, reutilizar y reciclar. Y muchas gracias por seguirnos.